Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy En Alianza Lima, las aguas siguen bastante movidas En medio de la polémica por la posible salida del volante argentino Adrián Arregui Hacia el millonario de Bogotá, el plantel íntimo entrena con la incertidumbre De si perderán a uno de sus capitanes en la cancha Aunque también esperan que con su salida se concrete la llegada de Sergio Peña o de Jesús Castillo de Portugal Sin embargo, lo que tanto pide la fanaticada es la contratación de un delantero Que va a olvidar el fiasco que viene siendo hasta ahora y era el de Sandys Es así que los allegados al fondo blanca azul venían soltando varios nombres para que refuerzan al delantero En su momento dijeron que podría venir Kevin Quevedo, que Jordi Reina, que André Carrillo, que Luis Iberico, que Santiago Ormeño Y hasta dijeron a Gianluca Lapadul Sin embargo, el nombre que sigue en el aire cada vez que entran en una crisis de ausencia de gol Es de la vieja confiable, Paolo Guerrero El empleador hasta ahora también ha tenido un año decepcionante con la Universidad César Vallejo Donde apenas jugó en 9 partidos marcando 3 goles y dando una asistencia Muy poco para todo lo que invirtieron los Acuña en traerlo a Trujillo Por lo que se ve a leguas que el delantero de 40 años no desea jugar por el equipo poeta Sino estar más cerca de la capital De hecho, antes de jugar por los norteños hizo toda una novela para no cumplir su contrato Es así que viendo la incomodidad del seleccionado nacional Los íntimos habrían empezado a pujar por él Así se mencionó en el panel de código blanque azul Están chambeando la desvinculación de Paolo de la Vallejo Ya la están chambeando Escúchame La están chambeando Y en este caso La Vallejo No, o sea, para un tema incluso de comando técnico No está en desacuerdo con esa desvinculación Ya Acaba la Coma América Y... Ah, sí me dijeron Acaba la Coma América Y al toque esto se concreta Yo tengo un lado cercano a los Acuña Que... Que si hay algo parecido a lo que tú me dices ¿Ya? Cercano a los Acuña Sí Sin embargo, por el lado de la Vallejo Aria deportiva, ¿verdad? A pros Me lo niego Chaco de la Genial Parte del lado de Paolo, sus abogados Me lo niego Y Alianzas dice que lo quiere Pero lo quiere... Obviamente, o sea, es como que... Lo quiere libre Lo quiere libre O sea, sin problemas legales de por medio para Alianza Libre de todo Libre viene Eso es lo que quiere... Entonces, por eso te digo Yo tengo un dos contra dos No, lo de Alianza Se sabe Y desde la última vez se supo Cuando hubo todo este problema de Paolo Y todo su berenche Se supo Yo creo que eso lo sacamos Lo de Alianza siempre Por lo menos hasta En esta clausura No sé, el próximo año Pero en esta clausura Lo va a querer igual Ya Yo creo que tenemos las dos versiones Tú Que yo creo que son las partes involucradas Que es El jugador Y su entorno La universidad Y el entorno Entonces ellos Por un tema De respeto De confidencialidad Pueden estar diciendo algo Lo que me llama la atención Es la tercera involucrada Que es el entorno De los acuña Que no tienen que guardar Ninguna confidencialidad Del caso Y esa coincide Con la que yo tengo Como se sabe Ese interés Por Paolo Guerrero No es nuevo Por más que Bruno Marioni Haya dicho Que no encaja En la planificación del equipo Para este año Y es que el depredador Nunca le cerró la puerta A su ex club Aunque en su momento Prefirió dejarlos colgados Con su propuesta económica Para irse a jugar Por el Abaí de Brasil Veremos si este año Es el bueno Y vuelve a la victoria Para cumplir su palabra Y retirarse Con la camiseta blanque azul Y vamos al bloque De la Copa América 2024 Este jueves 20 de junio Rompefuegos El máximo torneo De selecciones de comeol Donde como pocas veces Inicia Con el equipo Que no es anfitrón En el torneo En este caso La selección Arretina de fútbol Actual campeón De la competición Y campeona del mundo Amplios favoritos A ganar de nuevo Este trofeo Además de ello Ambos equipos También comparten Nuestro grupo Por lo que es necesario Seguirlos de cerca Pero pronto Subamericanos Y norteamericanos Se miden A partir de las 7 de la noche En el estadio Mercedes Benz de Atlanta Donde juega como local Luis Abraham En su equipo De la mayor Los alis celestes Obviamente Son amplios favoritos Con su ídolo Leo Mesh Aunque los de la hoja De arce También quieren plantear En la cancha Sus argumentos Para sacar Un buen resultado Este jueves Por la noche La previa La trae América Televisión Se estrena el campeón Argentina y Canadá Jugarán el primer partido De la Copa América Este jueves En el que quizá Pueda ser el último Gran evento De Lionel Messi Con su selección La pulga Disputará su séptima edición En un contexto En el que Ángel Di María Si le dirá adiós A la albiceleste Sobre este complicado tema Se refirió El seleccionador Lionel Escalón Bien Está bien La vida está contento Y que lo disfruten Que lo disfruten A él, a Fideo Tanto que estamos hablando De ellos Disfrútenlo Que es lo más importante En el mundo del fútbol No solo los argentinos Creo que tienen que disfrutar De estos De estos chicos De estos jugadores Las 70.000 entradas Para el debut Del vigente campeón En Atlanta Se agotaron Y 40.000 serán argentinos Evidentemente Por la presencia Del ganador En Qatar 2022 Y por vez Quien tiene 13 tantos En la competición A cuatro de los máximos Anotadores Norberto Méndez Y Cicinho Sobre el equipo titular Hay dos puestos Aún por confirmar Martínez en el arco Molina, Romero También de Itagliafico En defensa De Paul, Paredes Y Macalister En la volante Messi como centro del juego Y las dudas Pasan por Di María O Nico González En una banda Y Lautaro Julián Álvarez En ataque Para un seleccionado Que lleva 13 victorias En sus últimos 14 partidos Por final ante France Se recuerda El siguiente rival De la selección peruana Será la selección de Canadá El próximo martes 25 de junio Pero a 5 de la tarde En Kansas City Mientras que los gauchos Se miran a nosotros El 29 de este mes En la ciudad de Miami Esperando Que podamos sacar Buenos resultados Para tentar clasificar A la siguiente ronda De la Copa América Y vamos ahora A nuestro primer rival En esta competición La selección de Chile El equipo Mampocho Viene con los ánimos a tope Luego de sus buenos resultados En amistosos de este año Contra potencias mundiales Como es la selección de Francia O de buen presente Como la de Albany Aunque la oleada Contra Paraguay Solo le volego De los fanáticos Y prensa chilena Que nos ve Como casi siempre Por encima del hombre Eso Ya se los informamos ayer La novedad Fue que este jueves En la mañana Su técnico El argentino Ricardo Gareca Habló en conferencia de prensa Acerca de este encuentro Donde lo que llamó la atención Al menos para nosotros Fue su comentario Acerca De la blanquilla roja Y también de su entrenador Jorge Fosati Yo quería apuntar más A lo emocional Si bien es cierto Detrás hay pues Una decisión profesional Que tomó usted De dirigir a Chile Pero No sé cómo Ha podido desarrollar Estos últimos días Sobre todo La sensación De enfrentar A una selección Que le dio mucho Como la peruana Donde estuvo En dos procesos Eliminatorios Cuatro copas América Siempre en el podio O casi siempre En el podio Desde lo emocional Qué sensación Le produce Jugar contra Perú Escuchar a la gente Que A pesar de la decisión Que tomó O Sigue siendo O está siendo Todavía alineado Con usted Y le mantiene Su respaldo Y el cariño Igualmente Los jugadores Eso es lo primero Y lo segundo Profe Quien también Se ha referido Muy bien A usted Cada vez que Lo han entrevistado Y lo hemos entrevistado Es el profesor Jorge Fossati Siempre ha tenido Palabras de De admiración Para usted Le quería preguntar Qué piensa usted De él Más mejor No Bueno Yo le agradecimiento A la gente Por supuesto Eso Es todo al margen Eso nunca va a cambiar Independientemente De todo El trato que me dieron Todos los años O sea Eso no cambia Pero Soy un profesional Vivo de esto Y hoy en día Estoy totalmente Enfocado En todo lo que tiene Que ver Con la selección De Chile Entonces No me puedo permitir Si bien Somos seres humanos No somos robot Por supuesto De toda manera Lo emocional mío Pasa estrictamente Por Por ver A ver El mejor equipo Presentar el mejor equipo Para Para el inicio De la copa Estar totalmente Enfocado En este nuevo desafío Entonces Después Todo lo Todo lo demás Estamos Estamos muy acostumbrados Aquellos que Nos toca vivir Este tipo de situaciones Porque Nos dedicamos a esto Entonces A veces Es difícil de comprender Es difícil de entender Pero nosotros Como Forma parte De nuestra carrera Es lo que Es el desafío Que asumimos ¿No? Yo estoy muy ilusionado Muy Con mucho entusiasmo Por este inicio De la copa Por todo Lo que Veo Y observo De parte De De los jugadores De parte De De todo lo que me toca Vivir Hasta el momento Entonces Tengo una Tengo muchas expectativas Para Para todo lo que Tiene que ver Con este inicio ¿No? En un grupo difícil Complicado Pero bueno Confiando En poder Hacer una buena copa Esencialmente Y después Estrictamente Con Si bien no lo conozco Yo a Jorge Lo conozco Por supuesto De 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 la gran trayectoria Que él tiene En el fútbol Hemos intercambiado Alguna vez En algún partido Amistoso Que hicimos En Uruguay Yo dirigiendo Vélez Arfield El estando En Uruguay Entonces Pero bueno No 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 Tengo Una 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 Amistad Pero si un gran Respeto profesional Por él ¿No? Por su trayectoria Por todo lo que Ha hecho Y nuevamente Bueno Asume este desafío De ser técnico De la selección Lógicamente Que Es un técnico Totalmente capacitado Para Para todos estos desafíos El conocimiento Que puedan tener ellos De nosotros Nosotros de ellos Yo creo que No No priva En estos momentos Es Más que nada Son etapas Totalmente diferentes Y bueno Es un partido Difícil Complicado Como todos los que han jugado Siempre Chile Perú Independientemente De todo Ya cuando la pelota Empieza a rodar Los jugadores Empiezan a vivirlo De una manera Muy Apasionada Después empieza a privar Muchas cosas Que tienen que ver No con el conocimiento Que uno tenga Sino con lo que Ellos vivan Dentro del campo De juego Entonces Todos sabían El gran cariño Que él tenía Por Cueva Es un jugador Es un jugador Diferente Pero bueno Más allá de todo eso Siempre el respeto Que hubo No solamente con él Sino con todos O sea Solo tengo palabras De agradecimiento Por el Por cómo me han tratado Ellos No hay favoritismo Hay que demostrarlo Dentro del campo De juego Siempre tuve esa percepción Siempre tuve esa idea Ahora Ricardo Gareca Y la selección peruana Pero carga con él Su pasado En la selección nacional Y su decisión De irse al clásico rival Al menos así lo recuerdan Los peruanos En Dallas Debía irse otro equipo Por respeto Al menos Chile Pero ya sabía la historia Y como que la gente Lo ve como una traición Pudo ir a otro lado Y Chile Deje esa espinita Porque Chile profe Si el pisco es peruano Me dio tristeza Que fue a un equipo Rival de Perú Y podría haber elegido Otro equipo Que viva Perú Y hace que vamos a ganar Hay algunos Que incluso vaticinan Que el debut de Gareca En un torneo oficial Con La Roja Será con una goleada En contra Duele bastante ver Que el tipo Que nos llevó al mundial Después de 36 años Se vaya contra el El gran rival O sea Profe lo extrañamos Pero le vamos a meter Una goleada el viernes No hay de otra Yo sé que Perú Va a poner el 1500% Y ahí vamos a demostrar Por qué nos dejaste Sin embargo También están Los que conservan Un buen recuerdo Del Tigre Por los objetivos Que logró Con la bicolor Como el regreso A un mundial Luego de 36 años No es traición Dejó bien a la selección Creo yo Ha dejado A buenos jugadores Yo siento Que no nos ha traicionado Porque pues estaba Sin equipo Y uno necesita trabajar Igual se lo quiere No se lleva al mundial Y eso para nosotros Ha sido muy importante Duele en esa forma Uno se da cuenta Que también tuvo que Hacer su decisión propia Porque al final Perú no lo quiso renovar Se hace no jugar Solo tengo que acotar Que al que hay que agradecer Que el Tigre Salga definitivamente La selección peruana Es directamente A las cabezas De la federación Agustín Lozano Y Juan Carlos Oblitas Que inmediatamente después Del fracaso La blanquirroja En el repechaje Frente a Australia Y están echando a andar El plan Juan Reynoso Que hace rato Venía siendo boceado En la selección peruana Al final Aburrieron a Gareca Y de una Eligieron al cabezón Con todo lo que eso Significó a posteriori La cosa Es que mientras sigan Los mismos en la federación Seguiremos Con los mismos resultados En nuestro fútbol peruano Esperemos entonces Que la justicia peruana Haga pronto su trabajo Y extirpe una buena vez Al cáncer En nuestro rompie Y las novedades En la selección peruana Siguen A la hora del día A poco menos de 48 horas Para que nuestra bicolor Debute En la Copa América El equipo de todos Viene preparándose Para iniciar oficialmente Con pie derecho El ciclo Del técnico uruguayo Jorge Fossati El nono Trajo consigo Nuevos aires de reformas En la blanquirroja Aunque estos mismos Quedaron de lado Con sus convocatorias Tanto en la fecha FIFA de marzo De junio Pero sobre todo Para esta competición continental Ya que no renovó demasiado El plantel más viejo De todo Comeol Y es que en sus objetivos Se encuentran El reencontrarse Con las dudas más recientes De la selección peruana Jueves como Pedro Galese Carlos Zambrano Luis Alvín Culandre Carrillo Yoshimaru Tun Paolo Guerrero Y hasta Cristian Cueva Fueron llamados Para defender A la bicolor En los partidos oficiales En este 2014 Marginando A jóvenes talentos Como Paolo Reina Kenji Cabrera Sebastián Piñao Cateri Cabellos Y otros más Felizmente Por presión de la franticada Pudo quedarse Oliver Song A los que se agregaron Los que ya estaban presentes Desde el año pasado Como Pedro Quispe O Joe Grimal Esto sumado Al pobre funcionamiento Del equipo en la cancha Sobre todo en la ofensiva Ha hecho que las dudas Se generen Alrededor de la blanquirroja Y eso se refleja En las casas de apuestas Donde para nada Son favoritos En grupo complicadísimo De Copa América Junto a Chile Canadá Y la Argentina Donde para colme males Luego de muchas ediciones Solo clasifican dos De cada grupo Por lo que la cosa Se complica enormemente Pero para eso La federación peruana Contrató a un viejo zorro Como es Jorge Fossat Que supo repotenciar A planteles caídos Aunque no venían Demasiado bien Por eso Los acérrimos defensores De la blanquirroja Confían en él Y la magia Que pueda meterle A este equipo Para que saque Buenos resultados Y darnos las alegrías Que hace tiempo Se nos viene negando El análisis De cómo llega El técnico uruguayo A este torneo Y nuestros rivales En el grupo A Lo trae Latina Deportes Son cuatro los partidos Amistosos Que hasta el momento Jorge Fossati Ha dirigido Con la selección peruana En marzo El estratega uruguayo Disputó dos cotejos De preparación en Lima Con el objetivo De darle minutos A todos los posibles Convocados El primer duelo Fue en el estadio Matute ante Nicaragua Y ganamos Dos a cero El segundo Ante República Dominicana En el Monumental Con un saldo A favor De cuatro a uno En la fecha FIFA de junio La consigna Era otra Consolidar un equipo Titular De cara A la Copa América Y las eliminatorias Sin embargo El contexto No lo permitió En la previa Del empate Sin goles Ante Paraguay Sufrimos La primera baja De Alex Valera Luego se sumó Brian Reina Quien no disputó Ninguno de los dos Partidos por lesión Renato Tapia No viajó A Filadelfia Donde vencimos Por uno a cero A El Salvador Obligando a realizar Más cambios En el equipo Alexander Callens También se encontraba Sentido Y tuvo que arrancar Abraham en su reemplazo A pocos días De iniciar la Copa América El once titular Es una intriga Y al parecer El sistema de Fossati Aún no es dominado Por los jugadores Y es que es otro sistema Acuérdate que es otro sistema O sea No estamos en el mismo sistema Que veníamos jugando El sistema Te hace Te hace jugar También a A otra cosa Pero igual Nosotros debemos Debemos darnos Darnos ese Ese tiempito extra Para poder Tener mucho más juego Jorge Fossati Llegará invicto Al debut oficial De la Copa América Tras cuatro partidos Dirigidos en la selección Peruana Podrán haber dudas En el funcionamiento Pero en cuanto al resultado No conoce De derrotas El debut ante Nicaragua Fue un 2-0 Con goles de Grimaldo Y la Padula En Matute Frente a República Dominicana Un auspicioso 4-1 Con goles de Peña Castillo Quispe Y Guerrero En el Monumental Ambos Fueron amistosos Disputados En marzo Ya en vísperas Del certamen continental Una igualdad Sin goles Frente a Paraguay En Ate Y ya en tierras Estadounidenses Un triunfo Por la mínima Frente a El Salvador Con gol de Edison Flores Fueron en total Cuatro encuentros De preparación Tres triunfos Y un empate En los que marcamos Siete tantos Y tan solo recibimos uno La defensa Es quizás Lo más destacado Hasta ahora De la era Fosati Por delante El debut De la Copa América Frente a la Chile De Ricardo Gareca La actual edición De la Copa América Para Perú No será nada sencilla La bicolor Se ubica en el grupo A Junto a Chile Canadá Y Argentina Su debut Lo hará este viernes Veintiuno Ante la Roja De Ricardo Gareca Que viene de golear Tres a cero A Paraguay Y demostrar Un juego sólido A pesar de que El Tigre Apenas lleva Tres cotejos Al mando de Chile De los cuales Ha ganado dos Y perdido uno Canadá clasificó Al torneo internacional Como con CACAF Tres Tras vencer A Trinidad Y Tobago En marzo Fue goleado 4 a 0 Por Países Bajos El 6 de junio Pero tres días después Le empató a Francia Sin goles En un partido Donde los europeos Jugaron con su equipo Titular En tanto Argentina Es el actual Campeón del mundo Y del certamen Y primero En la tabla De eliminatorias Sudamericanas Llega de imponerse 4 a 1 A Guatemala El último viernes Con doblete De Lautaro Y Lionel Messi La fe está puesta En mantener la racha De pasar de fase De grupos Algo que Perú Ha logrado Desde 1997 Aunque no Será sencillo Dicen que la Copa América Es el torneo De la bicolor Y es que son buenas Las estadísticas Que ha logrado Mantener el equipo De todos En esta competencia A lo largo De la historia Desde 1997 Perú ha sido El único equipo Capaz de superar La fase de grupos En todas las ediciones Ni Brasil Ni Argentina Ni Uruguay Ni ningún otro equipo Ha sido capaz De mantener Esta racha Además Desde el 2011 Salvo en el 2016 Donde quedamos Quintos La Blanqui Roja Siempre se mantuvo Entre los cuatro Primeros puestos Siendo el segundo lugar En Brasil 2019 El mejor resultado Unas estadísticas Que nos llevan A ilusionarnos Y un torneo Que podría marcar Un punto de quiebre En eliminatorias Tras todo lo visto Solo queda esperar Que el grupo de jugadores Se pueda encontrar Que puedan afinar El funcionamiento colectivo Que se afianza El equipo titular Al esquema táctico Que pide el técnico Más que para que Seamos protagonistas De la competición Llegamos finos Al reinicio De las celebridades americanas En septiembre Recordando que En los últimos años La Copa América Significó que La selección peruana Tenga el empujón Que tanto requería En las clasificaturas Para levantarse Y repuntar En la tabla de posiciones ¿Se repetirá la historia? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que nos irá En esta edición Del máximo torneo De selecciones de Comeol? Ya sabes que Los comentarios Son todos tuyos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau